La tarde del domingo se dio a conocer la muerte a los 81 años del primer actor Enrique Rocha, uno de los grandes villanos de la pantalla chica que inició su carrera en 1965 como parte del elenco de la telenovela La Mentira. Nacido en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940, Rocha llegó a ser considerado como una de las mejores voces del medio del espectáculo, cualidad que le valió no sólo para obtener más de 14 personajes antagónicos o de villano en la televisión mexicana. Su educada grave e inigualable voz le ganaron también muy importantes comerciales y muy trascendentes documentales. Entre algunas de sus telenovelas más exitosas y trascendentes se encuentra Yo compro esa mujer, Dos mujeres y un camino, El privilegio de amar, Las vidas del amor, Rebelde y Corazón salvaje son algunos de los melodramas en los que participó.